Bien, Antonio, la idea es hablar de esta obra de teatro que se va a estar presentando aquí en la sede del Club Italiano de Escobar. Ustedes son los protagonistas y qué mejor que hablar con ustedes para que cuenten acerca de Suenan los cuentos en vacaciones, que es la obra que van a estar llevando a cabo aquí en italiano. Sí, Suenan los cuentos. Bueno, nosotros somos una compañía acá de Escobar. Suenan los cuentos tiene como idea transmitir los valores humanos a través de la narración de cuentos que son acompañados con música en vivo. Tenemos una compañía que está compuesta por una narradora de cuentos, una cantante y un músico multi-instrumentista que van narrando distintas historias y peripecias, distintos personajes, con el fin de lograr desarrollar en los chicos, incentivar la fantasía, de poder imaginar una historia. Nosotros le propusimos al Club Italiano hacer esta propuesta acá en Escobar. Nos gustó mucho el salón que tenemos para presentarnos. Van a estar en el primer piso. Vamos a estar en el salón de arriba, en el primer piso. Es un salón muy lindo. Está calefaccionado, está perfecto. El espacio es perfecto para este tipo de espectáculos. Contamos con todo el apoyo del club. Ellos estuvieron muy motivados con esta idea porque para ellos también es como una primera experiencia el poder abrir las puertas del club para un espectáculo de este tipo. Es una actividad social. Es una actividad social y les gustó mucho el mensaje del cuento. El mensaje de la obra es un mensaje sano para toda la familia. Entonces, qué mejor oportunidad que esta para poder innovar en este tipo de espectáculos en el club. Y bueno, así que estamos contentos armándolo, preparando todo para que el sábado, que es la primera función, salga todo perfecto. Germán, ¿qué nos podés hablar de la obra? También como protagonista, como parte de Suenan los cuentos. Bueno, la obra justamente son cuentos donde, por ejemplo, vamos a contar uno de los cuentos de Javier Ullafañe que es Los sueños del sapo, donde el sapo se siente triste porque no encuentra, no se halla en el mundo. Si bien está feliz, al principio porque vive en un jardín hermoso y, bueno, de repente se ve al espejo y se ve triste el sapo. Y entonces ahí empieza a construir algo que no te voy a contar porque es parte de la trama y empieza a soñar con ser otros personajes. Hasta que descubre que finalmente lo que llevamos dentro es lo que nos hace feliz. Y vimos con parte del vestuario. Sí, me vine un poco luqueado porque si no era la cara de Antonio un poco fea. Entonces dije, bueno, por lo menos me pongo mis anteojitos y mi sombrero. Germán, a ver, te pregunto por expectativas. Me habían dicho, me contaron ustedes fuera de micrófono que la obra ya viene teniendo ruedo hace tiempo. Te voy a preguntar por expectativas porque es la primera vez que en italiano va a pasar algo de estas características. Ustedes también por ahí salen de un teatro y se meten en un club. ¿Cómo se van a vivir estas tres funciones? ¿Cómo son las expectativas de ustedes? Mirá, nosotros por lo general trabajamos hace bastante tiempo en teatros y en colegios. Hemos ido a muchísimos colegios de Escobar y de alrededores. También trabajamos en Capital mucho, Entre Ríos. Estuvimos dando vueltas por ahí. No nos asusta ningún lugar. Y nos encanta ir a lugares nuevos, digamos. En el buen sentido nos asusta porque a veces nos encontramos, vamos a un jardín de infantes que tiene 300 nenes, está lloviendo, hay que ir a un lugar más chiquito. Bueno, bajamos los micrófonos y vamos chiquititos y los nenes les encanta también. Nosotros nos adaptamos mucho a los lugares. O sea, y el club, vimos que el salón por ahí está adaptado para algo más deportivo y demás. Pero tenemos una escenógrafa muy buena que en este momento está presentando una obra en el Colón. Para que tenga una escenógrafa muy buena. Que ya anduvo acá por italiano. Sí, vino. Anduvo por el primer piso. Claro, vino a mirarlo, dijo, bueno, ok, vamos a tunearlo de esta manera. Y vamos, de hecho, nosotros siempre que llegamos a un lugar lo transformamos. No solo por la escenografía, sino por el sonido. Y de repente bajamos un poco las luces y entramos en un mundo de cuentos y de canciones. Entonces, es nuevo ir a un club, ¿no? En un punto. Pero está bueno, nos vamos a adaptar perfectamente. Aparte, el lugar es cálido, está bueno. No es que es enorme, ¿viste? Y que se escucha feo. No, está bueno, es lindo el salón. Nos encanta. Sumando un poco a lo que decía Germán. Antonio, cada obra es diferente. ¿O se vive de manera diferente? Sí, sí, sí. Por la cantidad del público, por el lugar, porque si es más chico, si es más grande. Y eso un poco es el espíritu del artista, ¿no? El poder improvisar, el poder ser dinámico. Cada público es distinto y el artista tiene que dar su obra y hacer que el público se enganche con esa obra. Forma parte del desafío del artista. La obra está compuesta, el esquema de la obra son dos cuentos cortos de aproximadamente media hora cada uno. Son dos cuentos distintos. Y en el medio hay un descanso de más o menos 20 minutos, media hora. Ahí se va a habilitar un bufet para que los chicos puedan, no sé, consumir y armar una merienda. Y un espacio de arte para que puedan hacer dibujos. Y vamos a habilitar un mural para que aquellos chicos que lo quieran exponer puedan exponerlo también. Ya es una actividad para toda la familia, aproximadamente una hora y media, con dos cuentos y aparte un espacio para que los chicos puedan tener una expresión artística. Por último, está la cámara disponible para que inviten a la gente, al público, para que se acerque aquí al Club Italiano de Escobar. ¿Quién lo quiera hacer? Bueno, sí, por supuesto, los invitamos. Las entradas ya están a la venta, están a la venta acá en la administración del club. Así que bueno, cuando quieran, pueden ir reservando lugar. Los esperamos. ¿Qué días son, Antonio, por favor? Las funciones son los días sábado 23, domingo 24 y sábado 30. Todas las funciones son a las 5 de la tarde. Gente, muchísimas gracias. Suerte y que venga la gente, sí, a ver la obra de teatro. Los esperamos y se van a divertir. El que no se divierte pasa por la casa de Tony que le va a doble el dinero.